incluso a nivel mundial. En el caso de España, el impacto más importante se da en el ámbito de los precios. Como saben, la previsión del IPC armonizado en el mes de mayo es del 8,5% para España. Como pueden ver en este gráfico, la inflación de nuestro país está por debajo de la de otras economías europeas grandes, como Alemania, países importantes como Holanda, Bélgica. En este gráfico están recogidas las previsiones de aumento de los precios durante el mes de mayo, según el IPC armonizado. Gracias a las medidas adoptadas en respuesta a la guerra, y hoy mismo en el Congreso se ha convalidado una importante medida para establecer un tope máximo al precio de la electricidad en el mercado mayorista ibérico y tener así un instrumento más, una red de seguridad ante posibles alzas de los precios de la energía en los mercados internacionales, decía que gracias a las contundentes medidas adoptadas en respuesta a la guerra, la inflación se ha reducido entre dos y tres puntos porcentuales en el curso de este año. Desde el Gobierno estamos trabajando intensamente para contener el impacto que observamos en los precios, y por eso, como ha anunciado ya el presidente del Gobierno, nuestra intención es prorrogar las medidas que se han puesto en marcha y, como decía, están siendo muy eficaces para contener el alza de los precios.